Ministerio del Interior En estos últimos días, en realidad, el último viernes, sábado y domingo, la Policía Nacional, en siete de ocho operativos individuales con trabajo de inteligencia, la Policía, y en uno de estos operativos, la Policía, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, específicamente con la Armada Nacional, lograron dar cortes importantes a LAMPA, al crimen organizado en la lucha contra el narcotráfico, tanto internacional como el microtráfico a nivel nacional de drogas. Se realizaron, como les mencionaba, ocho operativos, en donde se han incautado 3.7 toneladas de droga y adicionalmente se han detenido, se han prendido a 29 individuos, entre ellos uno solo de nacionalidad, de otra nacionalidad no ecuatoriana, que pretendían traficar con esta droga a otros países, pero también traficar con la droga dentro de nuestro país. Debemos señalar también que esta droga iba a ser enviada a China, a Estados Unidos, a España y a Italia. Y adicionalmente debemos señalar también que cerca de 175 kilos, en cambio, fueron incautados en la zona de la Trinitaria, si no estoy mal, aquí en Guayaquil, en el suburbio oeste de Guayaquil, en donde esta droga iba a ser comercializada o traficada para el consumo nacional. Estos 175 kilos que fueron incautados del microtráfico representan cerca de 700 mil dosis. La estrategia del plan de recompensas nos ha permitido, en tres días, incautar 3.7 toneladas de droga y también aprender a 29 individuos. Nosotros, de manera permanente, hemos reiterado y lo volvemos a hacer el día de hoy. La banda que se desarticuló a propósito en la zona de la Trinitaria, en el suburbio oeste de Guayaquil, es la banda de los bambinos. Así se denominaba, es una banda que expendía droga también a colegios. En todos estos operativos, la Policía Nacional ha tenido que utilizar sus medios, sus recursos, como tenemos el recurso de otros caninos, todo el análisis de información, de inteligencia, los seguimientos, todas las vigilancias, todo lo que se hace para poder llegar y dar estos resultados al país. Resaltar siempre la entrega de estas unidades y el trabajo operativo de la Policía Nacional en beneficio de ustedes, de los ciudadanos. Deben comprender que no podemos hacer conocer una serie de actividades que la Policía Nacional debe realizar para tener estos resultados. Estos operativos y la evidencia que ustedes van a ver afuera ha evitado que criminales y bandas, tanto organizadas como de delincuencia común, se enriquezcan y fortalezcan sus capacidades operativas para el mal. Así que para nosotros, como director antinarcóticos, como dirección antinarcóticos, me permito también saludar a mis compañeros hombres y mujeres de la dirección antinarcóticos que por todo el país, en forma silenciosa pero firme, luchan denodadamente por poner tranquilidad y seguridad con nuestros habitantes, uniéndonos a la estrategia nacional, uniéndonos a la estrategia diseñada en el Ministerio del Interior, en el Alto Mando, en el Comando General. Ministerio del Interior